Bueno, la madrugada del domingo ya vendría a ser, del sábado, perdón, a las 3 y cuarto aproximadamente, yo venía de mi domicilio de una cena familiar con mi compañero y vemos dos mujeres y de pronto la policía que aparece. Fue terrible porque el despliegue policial que hubo con tres patrulleros, dos camionetas, motos, por dos mujeres que estaban teniendo una discusión, nos pareció como demasiado, como excedido. Viene personal femenino y reducen a una de ellas, a una señora rubia, la reducen y comienzan a llevársela sobre la vereda de enfrente, sobre la vereda de la comisaría, donde ella empieza a gritar que no le aprieten, que no la lastimen y la amiga les pide por favor que no la lastimen. En ese momento la rodean a la segunda persona, que no estaba siendo detenida, la rodean, como aproximada, como mínimo siete policías masculinos eran. La dan contra el paredón y la reducen, la agarran del pelo, le tuerzan los brazos y ahí es donde nosotros intervenimos. Eran todos varones, no había una sola mujer porque había dos efectivos femeninos que se llevaban a la otra señora que también iba gritando. A esto se cruza uno de los efectivos policiales y nos empieza a increpar que no nos metamos, que nos dejemos de gritar. Al momento se cruzaron, ya empezaron a venir cada vez más policías a rodearnos y nos llevaron, nos desplazaron hasta la cochera del edificio donde vivo. Y ahí empezó el tironeo, empezaron a pegar a mi compañero, de reducirlo para llevárselo, porque le estábamos diciendo que esto no era así, que no podían llevarse a la mujer, que no era apropiado que la tocaran. Y nos volvían a decir que no nos metieran, insultos. Bueno, yo cuando lo veo que empiezan a golpearle, saco el celular para filmarlo, me lo agarro, me pega un empujón, me pega en el pecho un empujón, que me caigo y me quita, en el momento me quita el celular de la mano y lo rompe. Y en ese momento, que estaba en el suelo tirado, mi compañero le decía yo no me estoy resistiendo, llévenme. Y antes de eso, el subcomisario solo dice, llévenselo a este también. Se lo llevan, detenido, esposado. Él tiene un problema físico, porque hace seis meses fue operado de la cadera, tiene una prótesis. Todo el tiempo estuve gritándoles que no lo golpearan porque tenía una prótesis. La realidad es que fue improcedente el procedimiento, violento. Estaban muy pasados de violencia, estaban muy agitados, por nada. Por nada, porque en realidad era un hecho menor. Nada, nada justifica la violencia, absolutamente nada. Y mucho menos viniendo de la fuerza pública. Ahora, lo que nosotros decimos, nosotros primero responsabilizamos a Berna y a Tierno, que le ha dado luz verde a la policía de la provincia de La Pampa, a actuar como se les cante, a manejarse con total impunidad. Porque decirme en la cara que ellos pueden tocar a quien se les cante, es manejarse con total impunidad. Y acá hay responsables que le dan luz verde. La realidad es que acá hay responsables. Berna, Tierno, el subcomisario Soloa, y la suboficial ayudante, Bazán, que es la que me dice que me joda por meterme en cosas que no me interesan.